¿Qué te parece si comenzamos ya para no hacer esperar a la gente, al público que está impaciente por escuchar a sus artistas? Una constelación de estrellas hay allí. Así es, llamamos a los primeros participantes, ellos son Sandra Yamilet y Obed Escobar. Recibamos con un fuerte aplauso, ellos vienen a romper el hielo esta noche, así que es un dúo. Recordar que ellos son un dúo porque este día pueden presentarse como solistas o como dúo. Así les regalamos los micrófonos. Buenas noches, Quetzaldepeque. Buenas noches, Quetzaldepeque. Vamos a interpretar esta alabanza de un cantante bastante conocido, así que yo creo que muchos ya se han de poder y todo eso. Ricardo Montaner canta esta alabanza y quiero que usted se la puede, la cante y si no, pues póngale atención a la letra que es muy bonita. ¿Cuántos lo han escuchado? La gloria de Dios maneja mi vida, con hilos y amor que puso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta en mis pasos, me llena de paz. Y el coro dice... 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 El coro dice... Y el coro dice... Y el coro dice... La gloria de Dios, que puso en mi alma, me llevas a Él. La gloria de Dios Girante y sagrada Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y me sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja encarnar De la gloria de Dios Vencer El descanso para tus pies Con su mando y fin Desaparecerá Y descansarás De la gloria de Dios Vendrán Bendición y abundante paz Para ti, para ti Y a quien quiera bendir A la gloria de Dios Bendición y abundante paz De la gloria de Dios Bendición y abundante paz Para ti, para mí Y a quien quiera bendir A la gloria de Dios Para ti, para mí Para ti, para mí Y a quien quiera bendir A la gloria de Dios ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡A la gloria de Dios! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo soy K.P. Batres Muchas gracias Brian Enríquez Interpretamos ese reggaetón Aquí hay una diversidad de géneros musicales En la cual ustedes esperamos puedan disfrutarlo esta noche Y presenta al siguiente participante La siguiente participante, Jennifer Suzette Aguilar Que se hace presente Pero también quiero darle un anuncio A las personas que nos acompañan para que se animen más Tenemos 10 tarjetas para el carnaval de mañana 10 tarjetas 10 tarjetas Pero 3 van a ser regaladas a los primeros 3 lugares Sí, como premio Pero aparte un premio adicional No creo que solo es las tarjetas Y 7 van a ser entregadas al público Que nos acompaña este día Muy bien Para que disfrutemos este próximo 18 de diciembre Es decir, mañana Sí, pero eso es más adelante Vamos a tener más sorpresas Así que ya les vamos a decir la dinámica Para entregar estas 7 tarjetas Ahora sí, buenas noches Buenas noches, gente linda de Quetzalcópec Hoy voy a cantar un canto muy hermoso Que se llama Perfume a tus pies De Marcela Lanz Cuando pienso en tu amor Y a tu fidelidad No puedo hacer más Que buscarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido Y hasta donde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero madurar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Como un perfume a tu piel Cuando pienso en tu cruz Y a todo lo que he sido te lo doy Y a todo lo que he sido te lo doy Por llevar mi pecado Cuando pienso en tus manos Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y a probar me quiero más No quiero enamorarme más de ti Enséñame a amar y a vivir Compone a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero madurar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amar y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amar y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tu piel Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme Yo quiero enamorarme más Yo quiero enamorarme más de ti Llamamos a continuación a la siguiente participante Gisela Fermán Otra chiquitina Buenas noches Cuánto talento en que salte, verdad? Quiero preguntarle, ¿cuántos años tiene? Diez Ya vamos a averiguar cuánto tenía también Jennifer Bueno, le vamos a dejar su micrófono y se dirige a toda la gente Buenas noches mi querido público de Salteco Esta noche las voy a interpretar nunca es suficiente de Los Ángeles Azules y Natalia de los Portales ¡Saguete la cumbia! Bueno ¡A bailar de Salteco! ¡A bailar de Salteco! ¡A bailar de Salteco! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Dios quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón exhala por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves y yo nunca he estado así Si de casualidad debes llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones malabundas que se dejan Alcanza y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo imposicional Y tú te vas jugando a enamorar De redes por las noches De historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado ni nada a mi sentir Aunque me haces falta y quiero así Mi corazón exhala por tu amor Mi corazón exhala por tu amor Como evitar que se fracture en mí Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves y yo nunca he estado así Si de casualidad debes llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones malabundas Que te dejan al gastar y no verás Que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y con tu ciudad Y tú te vas jugando a enamorar De redes por las noches De historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Viva Puebla, te pegue! ¡Felices fiestas patronales! ¡Felices fiestas patronales! Y tú te vas jugando a enamorar De redes por las noches De historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Gracias! ¡Feliz noche! ¡Excelente Gisela Germán! Déjeme decirle que esta niña Es parte de una familia de artistas Y por supuesto a continuación Vendrá su padre a interpretar Y ve, preséntalo A continuación A continuación, Gustavo Fermán ¡Fuerte el aplauso para Gustavo! Muy buenas noches, mi querido pueblo que salteco Felices fiestas patronales Agradecer a la alcaldía municipal Que está promoviendo este tipo de eventos Pero déjenme decirle que acá En nuestro querido municipio de Quesaltepeque Hay mucho talento en Quesaltepeque Hay muchísimo talento Y gracias pues a la alcaldía municipal Y a cualquiera de otras entidades también Que están promoviendo esto Es muy bueno porque Le están dando el realce A nuestro pueblo A nuestro artista municipal Les voy a deleitar con una canción Que va dedicada para Nuestros hermanos allá en el exterior Es una canción de los hermanos Flores El hijo ausente Música maestro Y que Dios te decida hijo Música maestro Otra noche pasa yo también Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en ella no lo llevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el mejor que no ha de llegar Y aunque yo no esté es para brindar Mi copita y ella a rebosar Y al llegar la rabia no sé Cuando dice ella no te concentre la gente Mándame un abrazo fuerte Y ella a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene sea presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene sea presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios te bendiga hijo Y felices fiestas patronales Mi querido que salte peche Otro año que pasa yo también Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copita llegue a rebosar Y al llegar la media noche Cuando dice ella no te confundan de la gente Mándame un abrazo fuerte Y de ella a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene sea presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene sea presente Vamos a desearle buena suerte Y quiero roguar de la muerte Y esas palmitas, esas palmitas Arriba Saluditos especiales A todos nuestros hermanos Quetzaltecos en el exterior Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte Y que Dios lo guarde de la muerte Y que Dios lo bendiga, hijo Y que los siga bendiciendo Para que nos sigan mandando las remesitas también Gracias Gustavo Fernan Fuerte el aplauso para él Música 100% navideña de la época Gracias por los monitores técnicos Gracias Nada más recordarle que el patrocinio De las 10 tarjetas que vamos a regalar este día Será gracias al comercial Portillo Recepción El Castillo Comercial San Martín Y Roble El Comercial Ellos, gracias a ellos Vamos a tener 10 tarjetas para el carnaval De mañana Por supuesto Todo esto es también Gracias al gentil patrocinio Y por qué no decirlo Del señor alcalde Licenciado Salvador Sajet Y presidente del Comité Central de Festejos Continuamos Ahora tiraron un mensaje Mañen En la página del señor alcalde Salvador Sajet En el cual ustedes Tenían que darle like a la página Comentarla Y compartir Para que también se le pudieran Entregar tarjetas Así que también pueden ustedes Seguir esa dinámica Para el día de ahora Más tarde creo que nos van a estar Dando la información Acerca de esas tarjetas Ahora sí Continuamos Y ahora llamamos A Daniel Antonio Romero Es el turno Para el señor Daniel Antonio Romero Fuerte el aplauso Para él Nos va a interpretar También una muy hermosa Melodía Mar y cielo Buenas noches ¿Cómo está ahí Pueblo Quetzalteco? Música maestro ¿Ya viene? De ti viene Pero de nada te vale Soy tuyo Porque nos dista un papel Mi vida La controla Las leyes Pero mi corazón Que es el que siente amor Tanto lo mando yo El mar y el cielo Se ven igual de azules En la distancia Parece que se unen Mejor es que recuerde Que el cielo es siempre cielo Que nunca, nunca, nunca El mar no alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Por favor ¡Ey! 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 ¡Rico, eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Rico, eh! ¡Ey! ¡Rico, eh! ¡Ey! ¡Rico, eh! ¡Rico, eh! Pero de nada te vale Soy tuyo Porque nos dista un papel Mi vida Nunca, 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 nunca El mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar Permíteme igualarme con el cielo Y a ti te corresponde ser el mar ¿Quétså? Tienes Jeje ¡Hey! 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 ¡Hito, fuel ya! ¡Qué tal stretchedtos! ¡Hey! ¡Gracias! 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 Permíteme igualarme con el cielo que a ti te corresponde y te puedo ser el mar ¡Ja! Daniel Ro �enai ¡Ya me sentí una mujer amarito mysterriera y su grupo Bravo la carisma checked just as religiation ¡ praying for those wonderful... ...Continuamos Zidet Continuamos con la participación del el señor Manuel González, Manuel González, Manuel González, ahí está, recibamos un fuerte aplauso, fuerte aplauso para don Manuel González, adelante, buenas noches, lindo público, quisiera cantar para ustedes una canción muy linda, de un artista boligua, el cual le dedico a todos ustedes, música por favor. Es flor pálida, de Marta Ángel. Vaya la ovación, ¿no?, para nuestro artista. Venga, disfrútenla conmigo. 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 De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol llegó la sombra, y con la sombra la distancia que no olvido Me fui poniendo un poquito de amor, me fui brillando en mi alma Y con el centro me daba calor, para que no se ganara De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Para que siempre se crezca de mí, para que nunca se vaya Para que nunca se vaya Para que nunca se vaya De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla Me fui brindando un cariño, un poquito de amor De aquella flor hoy el dueño lleno de cantita ilusión Ay cuando la vi, me la lleve, me la lleve, me la lleve Ay, ya, 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 ya Gracias por ver el video. Gracias, fuerte el aplauso para Manuel González. ¿Quién quiere ganarse una entrada para el carnaval? ¿Quién quiere ganarse una entrada para el carnaval? No se escucha, no quieren ganarse las entradas al carnaval. El 18 de diciembre. ¿Quién quiere ganarse las entradas para mañana? Vamos a ver, por aquí, por aquí, por aquí, ¿quién? ¿Por allá? Todos queremos, ¿verdad? Muy bien. Venga acá, venga con usted. Vamos a ver, venga acá. Suba la tarima, por favor. Ayúdenmele ahí. Ándale, ándale, ándale. Y fuerte el aplauso para ella. ¿Tiene dispuesta a ganarse una entrada al carnaval? ¿Cuál es su nombre? María Carmen Reyes. Muy bien. Pues, pues, María Carmen Reyes. María Carmen Reyes. María Carmen Reyes. Vaya, no se preocupe que no nos va a hacer ninguna dinámica. Si no, le vamos a hacer una preguntita, así de fácil. Si usted la responde correctamente bien, ahí miren, va a enterar ya las entraditas y le va a regalar una. Así que la pregunta es, oiga bien, según la programación, o sea, según el programa que fue entregado el 10, de las fiestas patronales, ¿qué se celebra el 12 de diciembre? Sí, se celebra la vieja de Guadalupe. ¡Correcto! Un aplauso para ella. Se ha ganado, se ha ganado su pase, su balde, su entrada. Ahora tomar la fotografía. Ahí, muy bien. Felicidades y a disfrutar con los iracundos Imaelo Ruiz, artistas internacionales. Está fácil, está fácil, para quien quiera ganar se puede ser una entrada, ¿no? Así es. Ya vamos, ya vamos, ahí vamos a estar. Es suficiente. Solo que tenemos 21 participantes, así que vamos al siguiente participante y luego vamos a seguir así con las dinámicas en el transcurso del concurso para que ustedes se puedan ganar las tarjetas. Preséntalo, Ibe, por favor. El siguiente, pues, es un artista creo que internacional, porque su nombre está medio complicado, pero quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Keidel. ¡Keidel! ¿Lo dije bien? ¡Bien! No, hombre, sí, este muchacho es... Ok, ok, ok. Gracias a ti, espero que se pueda hacer con las niñas noches. Y nada, yo soy Keidel y lo que hoy voy a hacer esa noche es cantar una canción nada más que recitada hecha por mí. Y sin más palabras, DJ, pónenlo en pista, por favor. Y una cosa, una cosa antes de empezar El video, la canción Tiene video, está en la plataforma de YouTube Y ahí lo van a poder disfrutar Así que, nada, gracias Si quieres yo paso a buscarte Si quieres dejo de llamarte Piénsalo y no te tardes Si quieres yo paso a buscarte Si quieres dejo de llamarte Piénsalo bien o no te tardes Piénsalo en mi instante y nuestro romance Piénsalo en los dos más que amarte Que como hay otro no la parte Odia mi fama, pero es esa parte No sé cómo explicarle No sabe qué hacer Cuando me acerco y le beso la piel Se pone nerviosa, le tiemblan los pies su bien Así es, maqué Voy a ser tu hombre, tú mi mujer Voy a hacerte en mí hasta el amanecer Si quieres mañana repetimos otra vez Una y otra vez Soy para ti, lo sabes Tú estás para mí, lo sabes Soy un caballero, tengo morales Soy dispuesto a hacer olvidar todos tus males Yo soy para ti, lo sabes Tú estás para mí, lo sabes Soy un caballero, tengo morales Estoy dispuesto a hacer olvidar todos tus males Sus amigas dicen Que se aleje de mí Que no vamos a ser felices Que llorar es sufrir Pero eso es mentira, baby Lo demás son celosos, crazy No me hagas caso que ellos se inventen Porque ellos mienten Porque ellas mienten Si quieres yo paso a buscar Yo paso a buscarte Si quieres dejo de llamarte Dejo de llamarte Sabes que eso no me es que amarte Que como hay otro no la aparte Oigan mi fama, pero es esa parte No sé cómo explicarle Yo soy para ti, lo sabes Tú estás para mí, lo sabes Soy un caballero, tengo morales Estoy dispuesto a hacer olvidar todos tus males Yo soy para ti, lo sabes Yo soy para ti, lo sabes Soy un caballero, tengo morales Estoy dispuesto a hacer olvidar todos tus males Bueno, eso fue la intervención de la canción Gracias a los que nos escucharon Muchas gracias, buenas noches ¡Hey, de él! ¡Fuerte el aplauso! ¡Artista con video! Por supuesto, talento quesateco A continuación, llamamos a la siguiente participante Ella es Jacqueline Nicol ¡Fuerte el aplauso! ¡Bienvenida Jacqueline! ¡En el escenario suyo! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, mi querido Quesatepeque! Es un placer y un honor Estar con ustedes esta noche Y les vamos a deleitar esta canción Que dice así ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! 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 No escuché, no escuché. No quieren. No quieren. Las llevamos para la casa. ¿Quién quiere ganarse una enteada ya? Al primero que suba la tarima y me responda la pregunta que le voy a hacer, se la gana. Al primero que suba. Al primero que suba. Ahí viene la chica. Quiere ir al baile, quiere ir al carnaval. ¿Cuál es su nombre? María José. La pregunta es sencilla. Dígame el nombre completo de nuestro alcalde. Está muy fácil. Está muy fácil. No. No. Descalificada. Está muy fácil. Está muy fácil. Allá viene la chica. Allá viene, vamos a ver. Déjame permiso ahí, por favor. Ahí viene el caballero. Vamos a esperar. Vamos a cambiar la pregunta. No, la misma. La misma. La misma. Entonces. ¿Cuál es su nombre? José Guevara. Vamos a ver. El nombre completo del alcalde. Salvador Enrique Zajero. No está completo. No está completo. Falta, falta. No está completo. Así que la chica que venía. Falta, falta. La chica que venía. ¿Dónde está? María de esa familia. Vamos a ver pues. Conteste la pregunta. Primero, ¿cuál es su nombre? Tómela. ¿Nombre completo del alcalde? Enrique Salvador Zajero. Exactamente. Correcto. Muy bien. Aquí le hacemos entrega, venga. Le vamos a hacer entrega para que con usted ir. Recordar que eso es gracias a Recepción del Castillo. Felicidades. Y a disfrutar de. Gracias. Y claro. De la alcaldía municipal de Quezaltepeque también. A continuación, le vemos al siguiente participante. Él es Axel Orellana. Fuerte el aplauso para Axel. Axel Orellana. Bienvenido al escenario. Quiero pedirles un favor a todos los participantes. Me dice el señor del sonido que no bajen el micrófono. Que traten de mantenerlo siempre en alto. Y eso es para que la calidad del sonido se escuche. También, Iber. Recalcar que este homenaje se lo estamos haciendo a José Luis Orellana. Conocido como Balanza, el baladista salvadoreño. Bienvenido. Muy buenas noches mis hermanos y hermanas quezaltecos. Espero que la estén pasando muy bien. Que estén disfrutando bastante. De este gran talento que tenemos todos los quezaltecos corriendo en nuestra sangre. En nuestras venas. Que es el talento de cantar. En esta noche tan especial estoy aquí porque los quiero complacer y los quiero deleitar con una canción. Pues una canción que fue de un gran artista y cantante argentino. Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Ella ya me olvidó. Yo. Yo. Yo la recuerdo ahora. Era. Como la primavera. La mañana. Que enamor contra los Ooof. Seis herrán. Endraga. Suefil a una mazpa. sagte. ¡ Precisa! Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no la recuerdo ahora Como no recordarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no la recuerdo ahora Como no recordarla Y en cada primavera Se llega con la brisa Desde la lluvia a la guerra Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Yo, yo no puedo olvidarla Muchas gracias, muchas gracias Axel Orellana interpretando esa hermosa melodía de Don Leonardo Fabio Ella ya me olvidó Vamos a regalar otra entrada ¿Qué te parece? Otra entrada Fácil A la primera persona que me traiga cinco cinchos de caballero Y que suba aquí a la tarifa Y que suba aquí a la tarifa Y que entregamos ya una entrada Cinco cinchos de caballero Ya no usan, dice Sí, porque ya se ve que los pantalones andan a cronco acá ¿Verdad? Vamos Rápido Al primero que suba ¿No hay? Cinco cinchos de caballero Ahí van, ahí van dos Tres Vamos a ver Tres Cuatro Y ahí bien, ya Muy bien Vamos a contarlos Vamos a ver bien Ayúdanme Vamos a ver Ahí nos vamos a ir poniendo Vamos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Fuerte el aplauso Felicidades Dígame cuál es su nombre José Alexander José Alexander Fácil, ¿verdad? Fácil Se ha ganado Una entrada para el carnaval del día de mañana A disfrutar con los ciracundos Maelo Ruiz Y todo lo que habrá en música acá Felicidades A entregar los cinchos, por favor No te vayas a equivocar ahí, ¿verdad? Cada quien A su propietario Continuamos, Ivette, por favor A continuación es el turno de William Cornejo William Cornejo William Cornejo Es que William entró su cincho Era uno que entró su cincho Y si entra así, es peligroso Pues se queda encuerado Nosotros le vamos a hacer ahí una esperita Recibámonos con un fuerte aplauso Para que se anime, pues Que se ponga rápido ese cinturón Que suba así, dice, y que sea parte del show Muy bien Recordar que tenemos varios participantes Ahora sí, como ustedes, William Cornejo Así es, ya Entrevístalo ahí, por favor ¿Qué pasa? Que me iba a caer así Yo que iba a llevarse el pantalón Esto, bueno Lo que he escrito Lo traigo acá Porque eso es 100% original Eso es mío Y en realidad No la memoricé Esto nada que ver Con lo que yo canto ahí en Spark ¿Verdad? Ah, la voz del cinturillo Nada que ver acá tampoco Vamos a ver dónde están los que me dicen Ah, estamos mal Entonces Bueno Esto es 100% así Lírica Salido de acá De la mente y del corazón Para todos ustedes Suelta la DJ Queridos hermanos que saltecos Espero no ofender A través de esos versos Siempre voy palaces Y mirando para atrás Valogrando la cultura El arte y mucho más Y miro con tristeza Aquellos sufridos Que por nuestro orgullo Los dejamos al olvido A través de esta rima Hacerles entender Que hay muchas familias Que no tienen que comer Y muchos presumimos Ante los que son sufridos Pero Dios está con ellos No lo deja al olvido Siempre voy palaces Y mirando para atrás Valorando la cultura El arte y mucho más Y muchos presumimos Ante los que son sufridos Pero Dios está con ellos No lo deja al olvido Años de pobreza Venimos a sufrir Estoy acostumbrado Una sonrisa Y que fingí A los señores de alto rango Les tengo que pedir Que escuchen a su pueblo Y que dejen de mentir Siempre voy palaces Y mirando para atrás El arte y mucho más Y miro con tristeza Aquellos sufridos Que a través de nuestro orgullo Los dejamos al olvido Hacer esta situación Hacerles entender Los gritos de hospitales No nos puedan sorprender Los gritos de hospitales Los gritos de camino No nos critiques de mi vida Yo elijo mi destino No son caminos cortos Ni son caminos anchos Yo vivo en lo rural Vivo afuera en los rachos Hasta esta gran ciudad Y la mala sociedad Vivimos angustiados Ante ola de maldad Aquellos que mataron A Estados Unidos Presumiendo en sus redes Que están estos en su estado Antes de desmarcharse Se pusieron a ofender Y los que dejan en su tierra Ya no quieren ni saber Siempre voy palaces Y mirando para atrás Revalorando la cultura El arte Y mucho más Y muchos presumimos Ante los que son sufridos Pero Dios está con ellos No nos dejan a los niños Disfrutas con mujeres Y amigos en cantina Y dejas en miseria A tus hijos, a tu familia Como lo de siempre Esa historia es muy falsa Trabajas y trabajas Y el dinero no te alcanza Tienes que impedir Que dejen a mal y Que coqueteen y resisten Pero en los nueve meses En cruces de esa panza Y en los nueve meses Tú te miras esa panza Salud y energía Para mí es lo primero Voluntad y deposición Lo segundo y lo tercero Momentos de tristeza Momentos de alegría Que la paz y el amor Viva siempre en nuestra vida Ahí estamos querido Que se te pegue Gracias Muy bien William Cornejo Interpretándonos ese rap Romántico Bueno invitarles para el próximo Día 18 Mañana Mañana Vemos Carnaval Que es Salteco Tendremos a Salvador Al estar Marito Rivera Y su grupo Bravo Orquesta Casino La República Banda La Primera Disco Móvil Y por supuesto Los Artistas Internacionales Maelo Ruiz Y los Iracundos Los Iracundos Para todos los gustos Ahí está A los que vengan Con el saco Claro que sí Y ese día Pues finalizamos Lo que es la tarima Así es Hoy cerramos Con broche de oro Con una constelación De estrellas Esta noche Esperamos pues De que el apoyo De ustedes A lo que vayan a ganar Pues Por respeto A los participantes Pues No vamos a permitir Abucheos Sino que Aplausos Nada más A su participante Favorito Por respeto a ellos ¿Regalamos otra tarjeta? Por supuesto Y regalemos otra Entrada Vamos a ver ¿Qué dinámica tienes? Estaba pensando En gorras Gorras ¿Qué tal gorras? Pero No una Sí porque veo varios Que tienen ahí Pero si es algo Más complicado Pero ¿Cuántas? Más 15 ¡Ay! ¡Qué raro! 10 10 gorras 10 gorras Al primero que traiga 10 gorras Le vamos a entregar Una entrada De 10 dólares Al carnaval dicembrino Bueno y Si logran subir Dos personas con 10 Pues se lo damos A las dos personas Que suban Rapidito Los que están participando No Ya vi uno Que está participando No Del público Si que ya haya participado No Del público De los que ya Ganaron tarjeta Y de los que están Participando Cantando Porque se supe que no Del público Ahí viene Eso Ahí viene Cuando vamos a contar Ahí la va a tirar Ahí No sé después Con tanta gorra La va a vender La va a vender 10 gorras Vengan a sacar el frente Por favor Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¿Qué pasó? ¿Cuánta una? ¿Cuánta una? ¿Qué me presta? Una gorra Ahí está Ahí está No la vaya a ensuciar Muy bien Ok Está su entrada Para el carnaval A disfrutar Con los ciracundos Música adulto Contemporánea Y salsita Con Maelo Ruiz Pero quiero conocer Su nombre Caballero Manuel Manuel ¿Y se acuerda Quien entregó Esas 10 gorras? Bueno Y si no La pende ¿Verdad? Si no Claro Para la de vida La de mañana En el carnaval Felicidades Muchas felicidades A los que están ganando Esas entradas Al carnaval Dicembrino En honor A San José Obrero Gracias Al licenciado Salvador Zajet Presidente Del comité Central de festejos Y alcalde De nuestro municipio Así es A continuación Llamamos A Daniel Someta Daniel Someta Trae barra Daniel Someta Ahí está la barra De Daniel Someta Se trajo al barrio Y a la familia Por supuesto Daniel El escenario es tuyo Buenas noches Soy de Azona Estoy aquí otra vez Y espero que Esta vez solo vengo A expresar un poco Tal vez a competir Porque hay mucha competencia Y yo ahora sí me quedo Este El tema se llama Comics Y espero que les guste Tengo algunas acotaciones En la pista Pero es porque es muy Seguida la canción Así que Espero que Pongan mucha atención Esa zona Esa zona Comics Un rap pero más Un maleante más ¿Quién más puede pensar? De quien no sabe el que es rap Una guerra más Una muerte más La paz es a partir de diálogo Y el aborto de los demás Sin un atajo la manga La política es un manga Una colección de cómics Es lo mismo Nada De dejar las propuestas A someterlas en vez De prometerlas Que las calles Que yo cruzo en pavimento Podré verlas Y nada Nada de eso se somete A veces solo mienten Por ver sus intereses Y al igual que los empleos Lo digo desde aquí abajo Muchos nunca cumplen Lo que dice el código de trabajo Y al hacerlo a su favor Así que por favor No vengan de concreto Y vean su error Reprimen al empleado Deligrado al inferior Deberían incentivarlo Como un buen Renunciador En la realidad No quiero que me juzguen Por expresar la verdad Si las letras que se cruzan Quisieron participar Si el papel de cada quien Tiene su lugar Usted tiene su alma Y también tiene su vida Por expresar la verdad Si las letras que se cruzan Quisieron participar Si el papel de cada quien También tiene su lugar El problema es una crisis Tu visión, tuberculosis Nunca leímos los libros Nos importaron Sinosis Nos alteran Los obstáculos A nivel psicosis Y muchos en el ático Y de cambio En sobredosis Son comis que no cambian Que no contienen comedia Sin un final feliz Si otro se queda Las tragedias Y la gente que nos priva Una chamaco De secuestro Sin de a que siga viva Y a mi primo Lo mataron Por estar enamorado De la chica equivocada Y a quien más había amado En serio No sé si fue así Pero si me lo contaron Él intentó huir Y fue cuando dispararon Otro primo Ya en prisión Medido por vanacción Lleva años en las rejas Esperando su excursión Que irónica la razón Deja libre al culpable Y a mi primo Entre los andes Convertido en un peón Gracias 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 por estar acá Ya se nos metemos Muy bien Esa es la participación De Daniel Someta Y cómics Y Bet ¿Seguimos regalando O seguimos pasando Seguimos regalando Seguimos regalando Al principio Yo dije Quienes eran los patrocinadores De la 10 tanjeta Si me mencionen Quienes son los cuatro patrocinadores Si cuatro Se ven aquí Y la menciona Vamos a ver Los cuatro patrocinadores De el canal Los de comerciales Son cuatro Ya mencionaba dos Ya lo mencionó El castillo El roble Comencé el cortillo ¿Y cuál? Le café No 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 Bueno Vamos a ver Cuatro patrocinadores Y ya está fácil Porque ya le dijeron tres Si vamos a ver Gracias al comercial San Martín Hoy Hoy Le vamos a poner Otra dificultad Si Porque ya le dijeron tres Ya le dijeron tres Prácticamente La otra chica Le dijo tres Que nos diga ¿Qué es lo que venden O qué es lo que hacen Estas personas o sucursales? Ahora sí Vamos a ver La comercial San Martín Vende electrodomésticos La comercial del roble Igual también Vende electrodomésticos Tiene este La sucursal de Perretería Una de juguetería Aquí por la Metro Mila Usted sí sabe La comercial Sí El castillo Está este La El castillo ¿Verdad? Sí La que está aquí Por la Girona Es bar Y restaurante Y la otra es La alcaldía municipal De Casaltepe Sí Sí Trabaja para el municipio ¡Excelente! Vaya pues Felicidades Aquí está Ahí la fotografía Felicidades Y a disfrutar De este grandioso Carnaval Continuamos Con los artistas A continuación Llamamos A Magui García Magui García Se hace presente Esta noche Encantando Porque es al PP Homenaje Al señor José Luis Orellana Balanza En estos momentos Viene Magui García Y ya se está preparando Magui García Ya bajando del avión Sí Fuente el aplauso Para Magui Adelante Buenas noches Mi casaltepe Que lindo Es un gusto Volverlo a ver este día Y si se la sabe Cántela conmigo Con ustedes Magui García Para ti Mi amor Nunca es lo que siente Para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy y mañana siempre haces fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado a estar tanto al amor Que no lo sé Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en la moral Todas las ilusiones Pagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando en la moral Te regas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en ti? Acostumbrado a estar tanto al amor Que no lo sé Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en la moral Todas las ilusiones Pagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Jugando en la moral Te regas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Así es mi amor Para ti muñeco Magui García Para ustedes Para ustedes Y tú te vas Cuando en la moral Cuando enamorás Te regas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Te perderás Te trajo Toda la colonia Ingrid Adelante Ingrid El escenario es suyo Buenas noches Esta noche les voy a cantar Sueños rotos De la quinta estación Y quiero dedicársela A mi hermanito Que está en el cielo ¿Cuál es mi querido? No ¿Qué más que guiaron? ¿Qué más que guiaron? De la quinta estación Y quiero dedicársela A mi hermana La quinta estación Toda la cual No se va a dudar, compañera, porque ya no eres sana, ya no todos sabías, si no te estuve abajo fue por ti, no creo en el amor y me es por ti. Si no te supe ver y te perdiste cada día que me das te hace sufrir, no, no, volver a verte otra vez, con los ojitos ensopados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. Si no te supe ver y te perdiste cada día que me das te hace sufrir, no, no. Volver a verte otra vez, con los ojitos ensopados en ayer, con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez. Con los ojitos ensopados en ayer, con un montón de sueños rotos. Con los ojitos ensopados en ayer, con los ojitos ensopados en ayer, con un montón de sueños rotos, volver a verte otra vez, volver a verte otra vez, con un montón de sueños rotos. Gracias. ¿Dinámica quieren? ¿Dinámica quieren? ¿Cuál te busca lo más complicado? ¿Dinámica, entonces? ¿Dinámica o pregunta? ¿Dinámica o pregunta? ¿Dinámica o pregunta? ¿Están? ¿Dinámica o pregunta? Los cascos serán? ¿Dinámica o cinco? ¡Cinco cascos! ¡Cinco cascos de moto! ¡Ya! Recordar que Las entradas son gracias A Recepción del Castillo Dijimos anteriormente Comercial El Roble Comercial San Martín Así es La Alcaldía La Alcaldía Municipal de Quesantopeque Comercial Portillo ¿Ya? ¿Los cinco cascos o no? Cambiemos la pues entonces La dinámica La gente venía de aquí ahora Venía de aquí no venía de moto Es uno nomás vivos por ahí No, no Que baile quiere la gente Baile primero que suba Tampoco Bueno Que nos mencione por lo menos Tres agrupaciones que van a estar El día de mañana dejando de lado A los dos internacionales Tres 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 agrupaciones Que van a estar acompañándonos El día de mañana En el carnaval Vamos a ver Caballero ¿Cuál es su nombre caballero? Franklin Avalos Venga acá Bueno Tenemos dos Franklin Avalos Mencione por lo menos Tres agrupaciones que van a estar con nosotros El día de mañana Marito Rivera La banda La primera Y Dejando a los internacionales Avatar Avatar Piscomóvil Perfecto Se ha ganado Esta entrada Muy bien Ahí la fotografía Ahora Ahora Encárgate Bueno Felicidades Encárgate de hacerle Pues la dinámica Aquí Porque subió Porque subió Que baile No Dos preguntas Fáciles Tenemos que avanzar Porque la noche Pues Nos apremia Y esto Pero Porque subió Tiene derecho Y le vamos a hacer Dos preguntas Así que Dos preguntas La primera ¿Qué día Estará la entrada Gratis En la toma De Quesaltepeque Gracias a nuestro Alcalde El licenciado Salvador Zajel 19 de diciembre Correcto Ahora la segunda Ahora la segunda Pregunta Muy bien Ya se ganó La mitad del paso Nuestro alcalde Salvador Zajel Es el alcalde Más joven De la historia En Quesaltepeque ¿Cuántos años Tiene él? ¿Quién más joven? ¿35? ¿35? ¿37? No ¿34? No ¿Le damos otra oportunidad? Le damos otra oportunidad Porque Sasa A ver Haz otra pregunta ¿Otra pregunta? ¿En la edad? Haz otra pregunta Bueno Porque va a estar adivinando Hasta que lleguen Pero si no Tiene que dar La respuesta inmediata La edad era 37 años ¿Con qué colores Se identifica Los lobos De nuestro alcalde? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? ¿Cuántos están? Morado y verde ¡Vay! Excelente Muy bien La última entrada Se la lleva Caballeros Felicidades A disfrutar Del grandioso Carnaval El día de mañana Muchas felicidades A continuación Es el turno Del señor José Navarrete Se hace presente También Es importante Enviar un saludo Muy cordial A todos nuestros hermanos Lejanos Que están Fuera de nuestras fronteras Patrias Y están pendientes De las actividades El escenario Es tuyo José Navarrete A cantar Se ha dicho Me voy Pero me llevo Todo lo que te ofrecí Y un día Dije que te amaba No lo vuelvo a repetir Las horas en la madrugada Cuando no podía dormir Quien eres Que te acompañaba El que estuvo Siempre allí Si me lo hubieras pedido Te juro Que yo habré corrido Hasta el mismo mundo Para darte mi mano Que ver ahí lo mando No fui correspondido Te perdiste De un enorme corazón Que te encuentre En esos tiempos De peligro De confusión De esos que la hacen Pasada Pero con tu propia voz Te perdiste De un gran corazón De ese bebé Que te encuentre Que ese bebé Se renueve La piel Nuevo Te perdiste De lo que te encontrarás En un otro lugar Y para todas las señoritas Dijas de Saquemete Que están expediendo La exhibición José Navarrete Que te encuentre Que te encuentre Que te encuentre De un gran corazón Que te encuentre De esos tiempos De peligro De Dios Que te encuentre De esos tiempos Que te encuentre De esos tiempos Que te encuentre Y un amor De esos tiempos De esos tiempos De esos tiempos De esos tiempos Que te encuentre De没有 De esos tiempos De esos tiempos De esos tiempos En un otro lugar De esos tiempos Bien Team Muy bien ¡José Navarrete! En peligro de extinción Música de banda Esta noche A continuación el turno es para Bárbara Fermán Fuerte el aplauso Familia artística que salteca por supuesto Buenas noches Público que salteco Vamos a ponerle un poquito de sabor a la noche Vamos a interpretarles La caprichosa Que levanten las manos ¿Cuántas caprichosas hay por acá? Música maestro Yo soy la que hace sufrir De los hombres me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora Con gusto es el hombre que me va a sufrir Yo soy la que hace sufrir De los hombres me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora Con gusto es el hombre que me va a sufrir Me diste la caprichosa No te confieso con él Cuando quiera alguna cosa Hago un novio ni nada De que ellos por mí se mueren Pero nada puedo hacer ¿Por qué? Soy tan caprichosa Que no les quedo en querer Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me llama la caprichosa Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me dice la caprichosa Ay caprichosa A mí me llama la caprichosa Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me llama la caprichosa Rito Y así me dice el sabor de cantarlo Porque es la que pegue No soy la que hace sufrir De los hombres me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora Con gusto es el hombre que me va a sufrir No soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que todo se muera por mí Entre las mujeres soy conquistadora Con gusto es el hombre que me va a sufrir Cuatro novios he tenido Y a los cuatro de sus hijas Por culpa de mis cabridos Tu vida lo sé Al hombre que a mí me diera Me gusta hacerles sufrir Porque es la única manera Que yo puedo sufrir Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me llama la caprichosa Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me dice la caprichosa Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me llama la caprichosa Ay caprichosa Ay caprichosa A mí me llama la caprichosa La chica campechosa A continuación llamamos a José Alberto Guevara José Alberto Guevara Le va a dar el último beso Bienvenido al final de tuyo Bueno, hoy le traigo una canción A todos aquellos que ya van a preparar el liga Mañana vamos a empezar ¡Suéltela, maestro! Vamos a ver mi último deseo ¡Suéltela, maestro! ¡Comienza toda la raza! ¡Suéltela, maestro! ¡Vamos a irte! Por eso el provecho de cada momento Pues consciente soy de que no soy eterno Por eso la paso con tal vez que estás Y de vez en cuando le suena lo que era la vida empezada Hay que disfrutar como más te guste y te pegué a ganar Porque el agua es suda, no quiero en el seno Se lleva de todo para la pared ¡Suéltela, maestro! ¡Suéltela, maestro! Quiero estar contento Me traje que el día de hoy ¡Suéltela, maestro! ¡Suéltela, maestro! ¡Suéltela, maestro! ¡Suéltela, maestro! ¡Suéltela, maestro! ¡Suéltela, maestro! Porque la huestuda no tiene recetas, se lleva de todo a la tapareto Quiero ser contento, no estás en el día de vestir dinero a toda mi familia Yo espero que compran mi trinco de feo, antes de meterme en la buquera No quiero que llores, no quiero sus tareas, que lleven de izquierda música de banda Echenle lo que era luna de Wuhan, José hay otra vida Seguirá para cantar ¡Bienvenido, José al escenario! Antes de que vayan a decirles que voy a hacer playback o algo Pues yo me inscribía casi de último, así que no tuve tiempo suficiente como para poner una base Pero la canción que voy a cantar a continuación es mía Así que espero que les guste y adelante ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Que se nega! ¡Oh! ¡Quincien negas! ¡Ya! 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 ¡Cambia tu mente! La gente siempre critica tu acción, soy inteligente Gando money y haciendo lo que amo y no sé si me entiendes Que no le haya gustado la competición, ni ahora que lo hago Estoy matando al trapeque de la calle, tu vino y lo siento por ti Que no sabes si eres rapero en sí, yo desde mi son se fue que decidí Que me gusta el money, lo siento my honey, quiero probar money antes de morir Si estás drogadito, me gustas aquí, no soy el duro más quiero que decir Irónico porque desde pequeño la ropa que les diera A ver que me sigo que no tengo money, pero sé que lo puedo ganar With that music estoy happy, un real reconoce un real Mi morena está ready, voy a QC pero amo a conaz Esa es la diferencia que no amar a artistas, soy bendecido y quiero más Y es que voy buscando más, no me conformo si se habla de cash No voy a parar, esas narcotas se vienen pa' acá Ya, por pa' parar, no voy a contestarte en Instagram Por más que des like, ya no creo en nada Y es que se quería estar ready cuando tenían una revista, hacían los importantes Como te cuantos me vas a pagar, ya Soy QCA, miga Desde la larga, ya Desde la larga, ya Este es José Jolás Pleites Muy bien Acopulación Llamamos a Rudy Ernesto Merino Rudy Ernesto Merino Rudy Ernesto Merino Tercer llamado Rudy Ernesto Merino Rudy Ernesto Merino ¿Se fue? ¿Se fue? No ¿No está? No, se ya viene bajando del avión el muchacho Viene con todo, miren Fuerte el aplauso para que se anime Rudy Merino A continuación, después de Rudy va Manuel de Jesús Lozano para que esté preparado Recibamos con fuerte aplauso a Rudy Ernesto Merino Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches En primer lugar, le doy gracias a Dios por estar en esta tarima vida de Quisatepeca Este lindo público También no olvidemos de que le damos un honor a Balanza por aquí Y al Consejo Municipal y su alcaldía por darles el honor de estar aquí presentes Vamos a cantarles una linda canción Se llama, me llama, de Juntolís Perales Por aquí estamos, espero que alguien que se lo pueda, que me ayude a cantarla Porque quiero oír esos aplausos, ese grito, que se oiga de que salte Que se oiga ese grito de la gente Me llama, para decirme que te marcha, que ya no aguantas más Ella está exata, de verle cada día, de compartir tu cara y de la gente Me llama, que domingo de fútbol, me pide la cansa Me dice que el amor, igual me va a pasar Y el fútbol se marchó por la ventana Y te encuentro un lugar En otra cama Y se ha quitado la sonrisa de cartil Y te ha colgado el bolso que te regaló, de aquel vestido que nunca esperaste, lo esperas hoy. Y sales a la calle, juntando amor, y te ha pintado la sonrisa de cartón, y te ha colgado el bolso que te regaló, de aquel vestido que nunca esperaste, lo esperas hoy. Y sales a la calle, juntando amor, que te oiga un saldito de pesante. Y sales a la calle, juntando amor, que te oiga un saldito de pesante, lo esperas hoy. Me llamas, a decirle que te amas, que ya dentro es tu amor, no queda nada, que se buscó otro olvido, y abandonó tu casa, que le faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor, igual que llega a pasar, y el tuyo se marchó por la ventana, y te ha pintado la sonrisa de cartón, y te ha colgado el bolso que te regaló, de aquel vestido que nunca esperaste, lo esperas hoy. Y sales a la calle, juntando amor, y te ha pintado la sonrisa de cartón, y te ha colgado el bolso que te regaló, de aquel vestido que nunca esperaste, lo esperas hoy. Y sales a la calle, juntando amor, Gracias público que saltejo, lo que hago en mi corazón. Con la constelación de estrellas que tenemos, que salteja 100%. Continuamos, Ivete. Con Manuel de Jesús Lozano, fuerte el aplauso para él. Ahí viene ya, ahí está. Bien elegante el caballero. Adelante, el escenario es suyo. Buenas noches, querido público de Quetzaltepec, nuestro Quetzaltepec querido. Bueno, yo quiero recordarles que estas fiestas son en honor a nuestro santo patrono, San José Obrero. Y que él haga la obra, pues, de amarnos, pues. O sea, aquí en Quetzaltepec somos 100% románticos, ¿sí o no? ¿Quién les dice? ¡Sí! Así que, y es en honor a nuestro compañero Balanza, que murió, pues. Entonces, este, vamos a cantar, a seguir cantando canciones de amor. Que San José haga la obra, de que nos abrimos más en Quetzaltepec. Que bueno, suéltelo, Mayra. Cuando ustedes encuentran la vida del amor, Y llegaste tú, cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor. Y vi en tu mirada, esa claridad, y de tu voz oí palabras llenas de verdad. Luego despertó, mi gran ilusión, y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. En aquel amor, ya nadie entregue, porque eras tú a quien yo siempre esperé. Y gracias por hacerme tan feliz, porque contigo no sé qué sufrir. Él sería la mía en esta vida, sin ti, sin ti. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor. Conforme pasa el tiempo más de amor, porque tú me enseñaste tu valor. Y ahora bendiga, la felicidad, y esa querida pueblo de Quetzaltepec. Nuestra cuna de Quetzaltepec. Nuestra cuna de Quetzaltepec. Luego despertó, mi gran ilusión, y abrí el equipaje que guardé en mi corazón. Nuestra cuna de Quetzaltec. 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 Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste a tu valor. Que Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor, conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste a tu valor. Muchas gracias, excelente interpretación de otro talento 100% que es Alteco, don Manuel de Jesús Lozano, Dios bendiga nuestro amor. Ahora ya para casi cerrar pues, este desfile de artistas, de estrellas, Ivette presenta a la siguiente, al siguiente cantante. Luis García, hasta que nacieron Luis García. Y recuerden, les dijimos al inicio, ustedes son el jurado, así como han culminado su participación, los aplausos han sido anotados para los participantes que han recibido más aplausos. Ahora sí dejamos a Luis García. Adelante Luis. Buenas noches público, ahora los voy a dedicar con una canción de Los Ángeles Azules que es entrega de amor, espero les guste. Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar, donde se hace el pecado del amor, y el tiempo no se hace esperar. Te miro, y me miras amor, te pregunto en que piensas, y me dices en ti y en mi. Veo que te saltas el pelo, mirándote al espejo, mirándote a los ojos. Una niña me ha entregado un tiempo, y el tiempo es un semblante hermoso. Y me dices, he pensado solo en ti, he soñado tanto aquí, que no imaginé que iba a ser así la entrega de este amor, hacia ti. ¡Hey! ¡Viva pueblo que salpeco! ¡Hey! ¡Viva pueblo que salpeco! ¡Viva pueblo que salpeco! En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no te hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto en qué piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te saltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregar aunque después sin tiempo eso te planta hermoso Y me dices He pensado solo en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así le entregaré este amor Hacia ti Muchas gracias Que tengan buenas noches Y seguimos Disfrutando las fiestas Muy bien Alineados aquí A todos Y se van a sacar Los primeros Tres que más le aplaudan ¿Estamos? Pero no ahorita que vamos llegando Ahorita solo nos vamos a llamar Llamamos a Jennifer Suced Aguilar Jennifer Aguilar Una de las finalistas Adelante Jenny Fuente el aplauso para ella Gustavo Fernández Gustavo Fernández Gustavo Fernández Otro de los finalistas Daniel Antonio Romero Daniel Romero Daniel Romero Ahí viene Marito Rivera y su grupo Axel Orellana Axel Orellana Axel Orellana Ahí viene Axel William Cornejo Magui García Magui García Ahí viene la señorita José Navarrete José Navarrete José Navarrete Muy bien José Alberto Guevara José Jonás Pleites José Jonás Pleites Y Rudy Ernesto Merino Ellos son los finalistas Que pues El jurado ha logrado deliberar Y sacarlos Para este certamen De Cantando por Quesal de Peque Pero son ustedes público Quienes van a decidir Quienes van a ser los tres Primeros lugares Me falta Me falta una todavía Ok Ella es Jacqueline Nicole Jacqueline Nicole Ahí viene Jacqueline Nicole Muy bien Ivette Podría decirle al público presente Cuáles son los premios Para el primer lugar Tenemos 100 dólares Para el segundo lugar Tenemos 75 dólares Y para el tercer lugar Tenemos 50 dólares Además Premios en efectivos Sí, premios en efectivos Y además Se le va a hacer entrega De una entrada Para el baile de mañana Qué bueno, ¿verdad? Con dinero y Para ir al baile Aquí tenemos ya A todos los que han participado Y los que clasificaron Así que No sé cómo vamos a hacer Para que la gente Hacemos adelante nosotros Para que el público Pues nosotros Podamos también ser Los testigos principales Perdón De quiénes van a hacer De quiénes van a hacer los Bueno Comenzamos por acá Comenzamos por acá Tú tienes los nombres De los participantes Vamos a hacerlos pasar Por acá Vamos a ver Aplausos para Jennifer Jennifer Aplausos para Aplausos Aplausos Siguiente Para Jacqueline Nicole Aplausos para Jacqueline Nicole William Cornejo Si quieren pueden hacer Un paso adelante Para que la gente No se desplique Por favor Por favor Los que ya mencionamos Maggie García Pásense adelante Por favor Para que vayamos bien Siguiente Solo los que ya mencionaron Así es Así estamos bien José Navarrete José Alberto Guevara José Jonás Fleites Y Rudy Ernesto Merido Muy bien Esto está reñido Está muy reñido Por supuesto que Todos están con el deseo De querer ganar esos premios Tan fabulosos Económicos ¿Verdad? Esperaría yo Que nos den el dato Esperemos pues que También es ahí El jurado Está ahí Si nos pueden ayudar Nuevamente pues Con esos datos Porque es bien difícil ¿Verdad? Es decir Pues Nosotros quisiéramos Que todos ganaran Pero solo son tres premios Para los tres primeros lugares Y queremos tener Un dato exacto En base A los aplausos Que han recibido Todos los participantes Esta noche Para poder ya Clasificar a los tres primeros lugares Entre los que están acá Que son Dos, cuatro, seis, ocho, diez, once Participantes En la mitad ¿Verdad? De los que pasaron por acá Y ha sido bastante difícil Para las personas Ya pues adentro Poder deliberar Ahora Tenemos que sacar A los tres primeros Lugares De esta noche No sé si nos Ya están trabajando en ello Y ve No sé Esperaría yo que sí Muy bien A uno No nos vamos ahora Muy bien Entonces Decir pues de que Estos certámenes Verdad Sirven para eso Para poder Vivir Para poder compartir En familia Agradecemos Pues vemos familias Completas A altas horas de la noche Acá apoyando Al talento que es Salteco En la cual pues Para mí Son un orgullo Porque Estar Ante un escenario Como les vuelvo a repetir No es nada fácil Sin embargo pues Ellos han hecho Todos su esfuerzo No sé cómo estamos ahí Ya y ve Bueno identificaron Los aplausos Que ustedes acaban De hacer Muy bien Pero no me le han puesto Un nombre Así que ahorita vamos Vamos desde De 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 Bueno Bueno el primero En clasificar Es Axel Orellana Axel Orellana Pasa adelante por favor Felicidades Jacqueline Nicole Jacqueline Nicole Muy bien Conás 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 Daniel Antonio Sí Daniel Antonio Ellos cuatro Clasifican Clasifican Muy bien Felicidades a todos ustedes Agradecimientos a los demás participantes Acerquémonos un poco Ahora sí vamos nuevamente A deliberar por aplausos Así es El que reciba más aplausos Obtendrá el primer lugar Muy bien Nuevamente quiero que los Hicien este pendiente ¿Sí? Si 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 Dicen Porque es lo que más lleva A la 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 Del Comercial Muy bien Hagámonos un poquito más Las setenas Vamos a hacer Para que si cuando los mencione Ustedes hacen un paso al frente Muy bien Aplausos para Daniel Antonio Romero Muy bien Siguiente Clasificado Axel Orellana Ahí está bien Ahí queda bien Siguiente Clasificado Jacqueline Nicole Aplausos 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 Muy bien Ahora para poder Para poder Verdad Constatar que ellos cantaron Que no hubo playback Piden El jurado Cantar Parte de una canción Acapella Aplausos Muy bien Vamos a iniciar con Daniel Amigo Amigo que te pase Está llorando Seguro son Descenes De mujeres No hay golpe Más mortal Para los hombres Que el llanto Y los desprecios De esos seres Amigo Voy a darte Un buen consejo Si quieres disfrutar De sus placeres Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una daga Si prefieres Y vuélvete asesino De mujeres Como dice Mátalas Bueno la canción Del señor Alejandro Fernández Axel Tu oportunidad No hay que comprenderlas Solamente amarlas Las cosas más bellas De esa creación Son las flores Y ellas No hay que comprenderlas No hay que comprenderlas Pues solo un dilema De cada mirada De sus lindos ojos Nacen mil poemas A veces son dulces Cariñosas Y tiernas A veces son solo Palabras obscenas Con duros reproches Llenas de arrebatos Pero así son ellas Yo solamente vivo igual Ya Sin esperar nada de nadie Porque muchos me fallaron Solamente vivo igual Ya Porque la vida es solo una Y muchas cosas han pasado Pa' poder vivir igual Es que el tiempo pasa Y todo es igual Uno muriendo Otro viviendo más Yo con mi mente Sin saber qué pasa Preguntando el día En que me tocará De esta tierra Poderme marchar Pero al menos Me iré con papá Tendré el abrazo Que siempre esperaba Cuando me encerraba Llorar sin parar Pero al menos Ahí estaba mamá Y me decía Todo pasará Pero a medida El tiempo va pasando Solo me doy cuenta Que todo es igual Excelente Hace tu interpretación A capela Ahora vamos con la chica Jacqueline Nicole Jacqueline Nicole Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Te ayuda a olvidar Cuando no ves la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no me lo creas Aunque a estas alturas Un último esfuerzo No valga la pena Excelente Nicole Excelente Nicole Vaya interpretación La tuya Ay Por favor Bien complicado Tremendo esto Sí Vamos a ver entonces ¿Tú ya tienes Su favorito? Yo sí Yo también Ok Muy bien Usted ya lo tuve Su favorito Muy bien Empecemos nuevamente Por acá Daniel Pendientes Pendientes Axel Jonas Nicole Vamos nuevamente Vamos nuevamente Yo creo que ya se ha definido Por lo menos Y cuarto lugar Ya se ha definido Vamos a ver Nuevamente Vamos nuevamente Daniel Axel Jonás Nicole Muy bien Primero No, espera, espera, espera ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo vamos a ir? No, no, no Vamos a salir otra vez Gracias Daniel Ni tú ni yo vamos a tener la decisión Gracias Daniel Pero el cuarto lugar Ya me lo informaron Y es Daniel Daniel, muy bien Así es, Daniel Ok Gracias Daniel Gracias No, pero tiene el premio Daniel Vamos a dar una tarjeta para mañana Exacto Una tarjeta Una tarjeta Entrégamela ahí No sé si ya las tienes ahí Muy bien Ahora sí Es que no Vamos otra vez No, no, no Ya está Ya está Ok, ya está definido Excelente Vamos a ver Quién se lleva Vamos a empezar del tercero Al primero ¿Qué te parece? Correcto Muy bien Tercer lugar Es para José Jonás Felicidades Felicidades ¿Algunas palabras? No, pues nada Este, a pesar de que estuve tardado Para hacer las cosas Pero hay unos compañeros Me dijeron de que lo hiciera Pues Para el próximo año Decirles a los demás De que no tengan pena La pena se deje en casa Y muchas gracias A todos los que me apoyaron Excelente mensaje de Jonás Le van a hacer entrega De 50 dólares Correcto En efectivo Felicidades Y que lo disfrutes Que servirá para mañana O para cuando uno se quiera Ahora Por favor Ustedes dos Cercita Axel y Nicole Vamos a ver Segundo lugar Esto era lo más complicado Exacto Pero te lo dije No era cosa de nosotros Así es Así que el segundo Y felicidades a ambos Ambos Que cantan muy bonito Buenos talentos Excelentes talentos Claro que sí Segundo lugar Es para ti Nicole Nicole 75 dólares En efectivo Felicidades Axel Por haber obtenido El Primer lugar Primer lugar Fuente el aplauso Felicidades Felicidades Excelente talento 100 dólares En efectivo Por parte de la responsable Del comité central de festejo Claro que sí Gracias a la alcaldía municipal De Quezaltepeque Muchísimas gracias A todo el público Felicidades Quezaltepeque Felicidades Felicidades